En esta segunda entrega de Las Casas Malvitas de Nicaragua, les traemos una historia que causó conmoción en todo el país. Revitalizarla tiene como objetivo que sepan escoger los padrastros de sus hijos. Puesto que no todos son buenos, incluso algunos al inicio parecieran mansas ovejas, pero resultan ser lobos depredadores, capaces de cometer crímenes inimaginables. Este es el caso del temido chacal del reparto Chico, quien intentó librarse de una condena por triple homicidio en donde dos de las víctimas eran niños. Amanecía lentamente en Managua, el calor empezaba a adueñarse del ambiente, pero un frío extraño parecía recorrer en uno de los barrios más populares de la capital nicaragüense por su inseguridad y reportes de actos violentos. Pero lo que nadie imaginó es que en ese mismo barrio ocurriría uno de los crímenes más espantosos de la historia reciente de Nicaragua. Cuando Oscar conoció a Ruth Polanco, ella tenía dos hijos de una relación pasada, Muriel y Walter. Oscar fue novio de Ruth por tres años, hasta que decidieron casarse. Ahí empezó la historia de horror. Oscar insultaba a los niños, se paseaba desnudo por la casa y hasta los llegó a culpar de que su relación con Ruth no iba bien. Ruth, ante las desesperadas quejas de Muriel, quien ya tenía 11 años y se daba cuenta del maltrato del que eran objeto ella y su hermanito, le dijo a Oscar que ya era suficiente que se fuera de la casa. La respuesta de él fue una manipuladora amenaza de suicidio con una sábana y el doctor que le pronosticó depresión y estrés sugirió tratamiento médico a base de calmantes y orientó terapia psicológica para el control de la ira, por lo que se quedó con ellos. Entonces planeó el asesinato. En su mente, su vida y la de Ruth serían mejores sin sus hijastros. Oscar era asesor financiero de una empresa que vendía piezas automotrices. El día del asesinato comenzó como uno cualquiera. Ruth dejó a sus hijos en el colegio y fue a trabajar. Él hizo lo mismo, pero después del mediodía, Oscar se apareció por la vivienda. Cogió un cuchillo y fue al cuarto de los niños donde miraban televisión. Degolló primero a Muriel sin que pudieran gritar y se abalanzó sobre el niño de cinco años y le clavó el cuchillo en el estómago. Lo degolló y se dirigió al patio. Ahí estaba Alba, la niñera de 35 años que lavaba la ropa. Tomó un machete y se lo clavó en la nuca y luego acomodó los cuerpos boca arriba con los brazos abiertos en cruz y regresó a su trabajo. En el anochecer llegó a la casa con Ruth y fingió extrañeza. Al ver las luces apagadas, Oscar entró por la puerta y corrió a ver a los niños. Ruth los siguió y los supo. Vos mataste a mis niños, le dijo. El asesino no supo qué hacer y se dejó llevar por la policía. Lo condenaron a 30 años de cárcel, pero salió libre en el 2009 por un buen comportamiento. Estuvo cinco años en libertad condicional y hasta tuvo un hijo, pero en el 2014 y ante la indignación del país fue devuelto a prisión. Dicen que ahora es un pastor evangélico. Ruth Polanco tuvo que despedirse para siempre de sus hijos. Un dolor incuestionable la embarga desde entonces. El reparto chip se localiza en la zona sur de Managua y lejos estaban los pobladores de Pensar que se estremecerían con el crimen ocurrido ahí en agosto de 1998. Esa casa está maldita, alegan los vecinos al señalar la vivienda donde ocurrió el triple crimen y muchos expresan sentir escalofríos al pasar cerca del inmueble. Que lo maten a ese maldito que me quitó a mis niños. Era lo único que tenía en este mundo y me quitó a mis niños. El maldito, maldito.